Si quieren bailar Aunque ya lo crean, va Ya tú te vas y yo me quedo, ya tú te vas y yo me quedo Vas a volar a otros pueblos, a conocer gente bacana Y a encontrarte con tus sueños Ya tú te vas y yo me quedo, ya tú te vas y yo me quedo Acá aburrido sin remedio Con los problemas de siempre, más el dolor del despecho De tu amor no queda nada De tu amor no queda nada Solo el amargo del desprecio No hubo cariño que contara Me quedé solo en este lecho De tu amor no queda nada De tu amor no queda nada Y ayer ya ha vuelto tu recuerdo Te vas sin miedos Ni parar más sin acordar De lo nuestro Ay, linda Porque no te pesa Te vas y sí como si nada Sin importar que no te amada Ay, linda Porque no te pesa Te vas y sí como si nada Sin importar que no te amada Mala mujer no tiene corazón No tiene corazón y no tiene corazón Manuel, no tiene corazón, y no tiene corazón, y no tiene corazón Y te fuiste, y yo llorando, y llorando, y yo sobrando, sobrando Y yo llorando, y llorando, y yo sobrando Ay, mira, ¿por qué no te besas? Te vas a sin cocinar, sin importar que yo te amara La cumbia tiene una cosa muy bacana, y es que todas son iguales Si uno puede ahí mismo, decir eso Y en el de los coches seco yo, y en el de los coches seco yo Un mochuevo a la montaña de María, y me lo regaló uno más, para la ropa a mi Y en el de los coches seco yo, y en el de los coches seco yo Un mochuevo a la montaña de María, y me lo regaló uno más, para la ropa a mi Un mochuevo a la montaña de María, y me lo regaló uno más, para la ropa a mi Entre más viejo, más fino Linda, ¿por qué no te pesa? Te vas así como si nada Sin importar que yo te amara